Comida light, comida light, lo que se lleva la comida light. Alberto Fernández, muy buenos días. Muy buenos días, tenemos un poco tiempo, ¿cómo les sabe? La verdad del atún rojo. Correcto. Lo primero que hay que decir es un mensaje de tranquilidad, es decir, en España se come más seguro ahora que nunca en la historia de nuestro país. Eso es rigurosamente cierto. Hay dos problemas con el atún. Uno es el furtivismo, que un tipo pesca un atún, temporada de veda o no de veda, lo vende sin pasar con ningún control higiénico-sanitario, luego no compren nunca atún procedente de pescadores furtivos, ¿vale? Lo segundo es conocimiento. Se calcula que entre el 30 y el 50% de lo que nos hacen pasar por atún rojo no es atún rojo, son otras variedades de atún. He hecho trabajo de campo, le he traído una etiqueta fotografía de la pescadería. Aquí está la etiqueta auténtica, porque además es verdad que la gente está bien informada si se ocupa de leer la información. Yo le digo cómo llegué a esta etiqueta. Esta etiqueta estaba en un restaurante de playa, ¿vale? En la costa española, en Almería, y me hacen un... Le dije atún, y dije muy poco hecho, que a mis hijos les gusta prácticamente crudo. Y veo que tiene un color rosa y le digo, ¿pero esto qué es? ¿Color rosa? Digo, me pones en la etiqueta y dice, mira, no la he tirado, no la tengo, es un amigo mío, de confianza. Y digo, bueno, dime tu pescadero cuál es, y me fui a Almería, al pescado C. Y le dije, el atún que le vendes a mi amigo, y me dice, es este. Digo, ¿me puedes ver la etiqueta? Aquí tiene usted la fotografía. Claro, y ahí pone... ¿Qué pone en la etiqueta? Atún lomo elaborado, transformado, E300, que es ácido ascórbico, vitamina C, inocuo, E331, ácido cítrico, y jugo de remolacha. Es decir, es un atún blanco, del Pacífico, teñido. Hicimos una prueba en un programa de televisión, en el que yo participé, sobre el fraude con el pescado. Tres de los cinco sushi a domicilio que pedimos eran falsos, no eran atún rojo. Luego, lo primero que hay que confiar es del precio. Es decir, el atún rojo, el de Almadraba, cuando nos venden de Almadraba, ahora mismo no existe atún de Almadraba. Es justo antes de verano y justo después de verano, cuando entra y sale el Mediterráneo al atún. Y durante todo el año lo que hay son granjas en el Mediterráneo con una calidad fantástica, Pafelgao, por ejemplo, es una maravillosa, eso está en 36-40 euros el kilo. Luego, no podemos pedir un tataki de atún y que nos cueste 10 euros, o que esté en un menú del día, de nuevo 10 euros. Es más un riesgo económico que para la salud, ¿vale? Hay otras cosas que se han detectado, como teñir con sangre de pollo, pero bueno, eso es minoritario. Guarrería. O sea, resumiendo, infórmese, váyase usted, y el atún rojo es tunus, tunis, y el otro es tunus, albacares. Y no hay ningún problema en comerlo si es blanco, quiero decir. No, 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 lo único es que sepas que si está rojo puede ser remolacha. Claro, el que vas a la pesca y te ponen atún rojo y lo ves a 20 euros y dices, ¿me puedes dar usted la etiqueta? Porque la etiqueta de trazabilidad es el de Ney. Yo tengo dos aquí, tengo esta otra, que también con otros conservantes de diferentes pescaderías, he hecho esta prueba y efectivamente no era atún rojo, pero que es así. Rojo sí porque es de color, pero... Pero vamos. Correcto. Pero sí, o sea, es de Podemos. Correcto. Bueno, y ¿por qué no recomiendas, si nos queda medio minuto, algún sitio donde ir así en Madrid? Porque como siempre sabes, cosas nuevas, una taberna, un restaurante, algo que últimamente te haya llamado la atención. Bueno, de lo que más me ha gustado últimamente es un restaurante gallego, en el que está hace un par días comiendo un cocido de la Linn, que ha venido el chef de la molinera de la Linn, el canónico de los cocidos. Está en lo que era el antiguo restaurante Aldaba, justo donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que es, en Cuzco, fantástico, maravilloso. Acaba de abrir, es del mismo grupo de Alborada, una estrada de Michelin, un gallego, de referencia en Madrid, de aire burgués, absolutamente fantástico. Muy, 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 muy la pena. Que además el Madrid siempre ha gustado mucho, la cocina gallega, que es muy casera. Y luego, claro, y luego de Japón es Capo. Capo es de un chico que estaba en, Capo, en Bretón de los Serreros, de un chico que estaba en Kabuki, que aprendió, fue mucho, se consiguió una estrada de Michelin en Kabuki, se ha montado su propio localito, muy bonito, con ladrillos vistos, una barra de sushi fantástica. En la calle Bretón de los Serreros, igual hasta voy a comerlo, fíjese usted, me ha picado la curiosidad. Maravilloso. Capo. Capo. Capo es un estilo de cocina kaiseki, un poquito más preta porterla. La kaiseki es la cocina imperial y esto es un kaiseki, pero preta porterla. Con K. O sea, digamos que es un poco, es una monarquía constitucional. Correcto. K-A-P-P-O. Nada que ver con los... Capo. Con los capos de concentración. No, no, no. Es una palabra japonesa. Oye, pues a lo tonto son las 12 en punto. Vamos a ver qué pasa en las noticias, a ver qué han exudado las cloacas en sus vomitorios habituales y vamos a ver si la última movida de intoxicación de las cloacas, que si la verdad del 11M, que si la verdad de Marta del Castillo, que si la verdad del Faisan acaba en lo que tiene que acabar, que es en el procesamiento de estos sinvergüenzas. Vamos a ver si la fiscalía... Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? O sea, cuando alguien dice que tiene un informe ilegalmente perpetrado con dinero público sobre una cosa como Marta del Castillo, que estaba el pobre padre llorando esta mañana, lo que tiene que hacer la fiscalía es empapelar al expolicía que lo dice. Vamos a ver si es así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.